Yo, J Press J, J, President Yo, mejor marque Ahora sí que nos vamos Ahu Repommen Dynamo Mami, 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 no me va a matar Tú, tu, tu, si, te voy a matar Tú tienes cortes de sirena Y esta brutal Tú, tu, si, ti voy a matar Tú, tu, si, mami, mami, no me va a matar Tú, tu, si, te voy a matar Tú tienes cortes de sirena Y esta brutal Tú, tu, si, ti voy a matar No estás buena mami, bien, bien buena Ojos que chizan y corte de sirena Hombre fuerte no te daría lo que fuera Y andan enfocado porque van a la ligera Oíste, te gusta janguear y perrear en la disco Que se te peguen y te tengo un mordisco Con tu pum pum, mami, lo dejas visto Zorra como tú en la vida que ha visto Te gusta janguear y perrear en la disco Que se te peguen y te tengo un mordisco Con tu pum pum, mami, lo dejas visto Zorra como tú en la vida que ha visto Tu pum pum, mami, mami, no me va a matar Tu pum pum, papi, papi, te voy a matar Tú tienes corte de sirena y estás brutal Tu pum pum, papi, papi, te voy a matar Tu pum pum, mami, mami, no me va a matar Tu pum pum, papi, papi, te voy a matar Tú tienes corte de sirena y estás brutal Tu pum pum, papi, papi, te voy a matar Pero una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes gorda por eso te ves buena Digo mami chula que tú estás bien buena Pero yo pucheo y te voy a dar la vela Andas a jalear por ahí por cualquiera Con cara de un zapelo, senda fiera Pero una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes gorda por eso te ves buena Digo pum pum mami mami no me va a matar Pum pum papi papi te voy a matar Tú tienes corte de sirena y estás brutal Pum pum papi papi te voy a matar Pum 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 mami mami no me va a matar Pum pum papi papi te voy a matar Tú tienes corte de sirena y estás brutal Pum pum papi papi te voy a matar A ti te gusta que te lleven pa' caguar Y que me rapen como piragua Que es posible que te lleven pa' caguar Y que me rapen como piragua A ti te gusta que te lleven pa' caguar Y que me hacen como viragua Que fascina que te lleven pa' cagua Y que me hacen como viragua Vamos, Agoteo, Agoteo Gracias.